Muchísimas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Es un gusto estar con todos ustedes en esa mañana, en este espacio tan maravilloso que es LATU, y en esta experiencia y este gran ejercicio en esta área que representa a CUTI. Pero lo primero que tengo que hacer será nombrar a Mario Tucci como cónsul honorario, después de la presentación que nos hace el Perú, que menos que tener una gran representación que nos dé una información y una mirada tan generosa como era presentada la de Perú. Así que agradezco enormemente. Me preocupa, sin embargo, que diga que esta ya es la quinta reunión, porque entonces yo después de cuatro hijos me voy a tener que declarar primeriza acá en CUTI, ya que es la primera vez que me acerco a estar con ustedes y tengo un gusto enorme. En lo que Mario iba comentando, en relación a la conectividad, efectivamente yo tengo que decir que la conectividad del último año entre Perú y Uruguay ha crecido un 12%, lo cual es muy importante como una cifra para un año, pero una amiga que escuchaba detrás mío y preguntaba, ¿y la visa? No hay visa. No hay visa. Sí, se acumula millas, por supuesto, y entonces tenemos que darle las gracias a LAM y a TAM con la posibilidad efectivamente de este auspicio y una oportunidad, por supuesto, de estar conectado con Perú. Como bien nos ha dicho Mario, partimos de acá ahora, ya no a las 6 y cuarto de la mañana, sino con el cambio de horario a las 7 y 10, y efectivamente estamos en Lima a las 9 y 15. Por lo tanto, tenemos la jornada entera para poder trabajar en Lima y el último vuelo de Montevideo hacia acá, hacia la ciudad, es a las 9 y 45 de la noche. O sea que nos permite la jornada íntegra del día de más de 12 horas consecutivas para poder estar en Lima y trabajar. Poco hay que hablar sobre la gastronomía porque si no tendríamos que cambiar el centro del tema. En realidad no solamente tenemos un restaurante, en Ciudad Vieja tenemos 4 restaurantes peruanos porque el boom de la gastronomía ha llegado también acá al Uruguay y en fin, no soy la representante comercial de mis connacionales, pero sí soy su embajadora y quiero decirles que el menú solamente cuesta 120 pesos. Entonces es un saldo para los uruguayes, porque hay entrada, segundo, postre y refresco. Y pan, dos quesos laboratorios para que se acompañen un buen almuerzo los de Montevideo. Los peruanos tenemos poca práctica de comer el trigo y el pan a la hora del almuerzo. Venimos más bien de la cultura del maíz y efectivamente nuestra dinámica en el almuerzo en general incluye el pan de trigo. Pero, en fin, los peruanos se han adaptado claramente, digamos, a los intereses. Y en Carrasco tenemos también un gran restaurante peruano que se llama Urma, es en la calle en Minitontre y los que van a Punta del Este, porque el que puede, puede, tenemos el señor de Sipam. El Sipam es una de las culturas más importantes que el Perú Antiguo ha tenido, como los pueblos originarios. Así que tenemos hoy día seis restaurantes peruanos como parte de la oferta gastronómica que tenemos para Uruguay. Pero la idea hoy día no es centrarnos en este potencial que tenemos en esos términos, sino agradecer una presentación que efectivamente nos muestra a un Perú con un potencial importante. Sin embargo, yo a ello quisiera añadirle un plus. Leyendo la importante historia del Uruguay y, por supuesto, la historia del Iprincaico, de los pueblos originarios y del Taguantinsillo, antes todos hemos sido peruanos. Es decir, el puerto de Montevideo era parte del Virreinato de Perú durante 200 años. Solamente han estado vinculados a la plata, al Virreinato de la plata, 30 años, 3 décadas. Sin embargo, lo han estado al Perú 200 años. O sea que todos tenemos al Quito por dentro, ni más ni menos que a Tigas, que para nosotros también es una simbología fundamental, digamos, en el imaginario de los cróceres y líderes de la independencia de todos nuestros pueblos americanos, desciende por línea directa de Guayana de Capa por la línea materna, en cuarto grado. Así que tenemos una historia que tenemos que profundizar cada vez más y con eso quiero decirle que efectivamente las puertas del Perú están abiertas y no decirle solamente los corazones, porque resulta una cosa bastante especial, siendo la carne uruguaya la carne más importante del mundo, los corazones de las vacas uruguayas se consumen en Lima, porque en mi balanza comercial, después de una balanza que se lleva el 76% del arroz, que se siembra en nueve departamentos del Uruguay, nos llevamos también los corazones de las felices vacas uruguayas, porque uno de nuestros platos nacionales son los anticuchos. Y los anticuchos se hacen el corazón, que no es una costumbre en el cotidiano de la mesa uruguaya, sí lo es en la mesa peruana y lo es en todas las picanterías del Perú, así que, en fin, están abiertos también los corazones para acercar muchísimo más al Perú y al Uruguay. Como repito, tengo un gusto enorme de estar acá y quizás son algunos elementos que a ustedes les interesa conocer. Entiendo, digamos, que hay un grupo central de empresarios y para nosotros es un honor. Me acompaña el economista Ricardo Romero Magui, que es el representante para todo el área, no solamente de comercio, sino de integración. Es el representante también ante Aladi y, indudablemente, está a disposición de todo el equipo que está acá para que tengamos, como nosotros en la embajada, todos aquellos que tengan a bien después de esta conversación, estar interesados porque es un destino importante. En tanto, Uruguay es una vanguardia en el tema de tecnologías, de la información, las comunicaciones y tiene un conjunto de servicios que probablemente son de interés. Es decir, yo no les voy a pedir el intercambio siempre es entre los mejores saberes. Y entre los mejores saberes del Uruguay, efectivamente, vamos a encontrar las TICs. No les voy a pedir que me presten la celeste, ya que hemos perdido para el mundial. Pero sí, efectivamente, estos servicios que ustedes dan a las tecnologías de la información y de la comunicación. En el caso del Perú, tenemos nosotros un gran desempeño macroeconómico. Quizás ese es el marco más importante que tenemos que nombrar en esos momentos. Un desempeño macroeconómico que tiene un crecimiento, a la fecha, un crecimiento sostenido, que ha estado por encima del 6.5% durante los últimos 13 años. Hemos llegado a tener un pico de crecimiento hasta del 9.9%. No hemos llegado a los dos dígitos exactamente, pero efectivamente hemos llegado a un pico de 9.9% y tenemos una proyección para el próximo año 2014 de 6.7% de crecimiento. Ese crecimiento macroeconómico se encuentra estable en una economía efectivamente que tiene un conjunto de vaivenes producto de la crisis del norte, de la crisis europea, de la crisis de los Estados Unidos y que ha permitido que el Perú tenga una capacidad de resistencia y de estabilidad de su macroeconomía. Esto para nosotros es determinante porque indudablemente genera un adecuado ambiente para los negocios, para la inversión y efectivamente con una proyección por encima de toda la del Mercosur, por encima de UNASUR, por encima de toda la que hace el Pacífico, por encima de los países del ALBA y efectivamente se encuentra como la tercera economía emergente en el mundo con tasas de crecimiento que superan el 6.7, 6.8 y que ha tenido estos picos anteriores como les he señalado. Un segundo elemento quizás es lo que ha marcado ese gobierno. Bien ha dicho nuestro oficiador, nuestro conductor acá de la mesa, Mario Tuchín, que efectivamente había incertidumbre que entre el nuevo gobierno que entraba en tanto no se conocían los antecedentes democráticos y las cartas democráticas de la nueva presidencia de la República. La política actual del gobierno peruano es una política que se centra en una frase de crecimiento con la instrucción. Es decir, la política de crecimiento económico se ha venido dando en las dos últimas décadas de manera importante. Sin embargo, un grueso de la población era excluida de esos beneficios del crecimiento y por lo tanto el enfoque central que tiene el nuevo gobierno es un enfoque que se cierra en el lema de crecimiento con la instrucción. Y este crecimiento con la instrucción hoy por hoy que tenemos un tema como el de las TICS implica el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación. Pero no cerrándolo estrictamente a las tecnologías sino constituyendo una sociedad de la información y de la comunicación que resulta fundamentales. Un hecho indudablemente notable que tenemos que destacar es que nosotros hace más de una década teníamos el 55% de los peruanos en estado de pobreza y extrema pobreza. Es decir, se superaban los 14 millones de pobres, pobres extremos e indigentes. Hoy día la cifra de reducción de la pobreza se ubica en un 27%. Es decir, hay una notable reducción en las últimas dos décadas desde un 55% en donde nos ubicamos hasta un 27%. Por lo tanto, tenemos una enorme expansión de la clase media en el Perú que supera largamente el 60% y que permite, con este contexto macroeconómico con esta política de crecimiento con inclusión efectivamente haber enfrentado situación de pobreza y haber generado una amplia capa media que indudablemente es favorable a lo que implica una inversión un mercado, un consumo y una disponibilidad de una clase mayor con un búsqueda de acceso a las nuevas formas de inserción en el mundo que indudablemente no pueden prescindir de las tecnologías de la información y la comunicación. Quiero decir que Perú tiene 30 millones de habitantes quizás anoche hizo uno más, no lo sé pero tiene 30 millones de habitantes y Lima tiene 9 millones de habitantes es una ciudad sobrepoblada y probablemente parte de las políticas del Estado peruano ha sido la descentralización tenemos un total de 21 millones de peruanos en otras 25 regiones del país y el proceso de reforma del Estado más importante de las últimas décadas es el proceso de descentralización esto es fundamental también para la conectividad y las tecnologías del desarrollo porque esto ha creado polos de desarrollo fundamentales y quiero decir que en Perú estos polos de desarrollo fundamentales se extienden a lo largo de una costa que supera los 2.500 kilómetros de longitud estamos ante un país costeño ubicado en la cuenca del Pacífico en una ubicación absolutamente estratégica lo cual ha favorecido justamente LAM, ATAM, Avianca, Ataca por hablar de otras compañías y ha mejorado notablemente la conectividad no solamente en razón en la reducción de tiempo porque antes intermediábamos la ida a Perú a través de Argentina o a través de Chile eso no es así ahora es un viaje directo y la población viene concentrándose progresivamente en una costa altamente desarrollada la población peruana se ubica en un 72% en la costa peruana al revés de lo que era hace 40 años el 70% estaba en el ámbito rural y el 30% estaba en el ámbito urbano hoy día ese 70% incluso del ámbito urbano se ha superado logrando ser un 72% ubicado en las principales ciudades de la costa en donde están indudablemente Tumbe, Piura, Lampayeque La Libertad, Ancash, Lima y Carequipa, Moquegua, Tacna como centros y grandes polos de desarrollo eso para las TICS es fundamental en tanto supera el problema del alto centralismo que refleja en nuestras ciudades y que se evidencia también en Montevideo dentro del Uruguay y se expresaba también en Lima en donde el 30% y en términos de los votantes el 38% estaba en la capital y el otro afuera indudablemente que hay brechas en términos de desarrollo y en términos de resolución de la pobreza podríamos decir que hay departamentos altamente desarrollados en donde la pobreza tiene tasas bajísimas y el analfabetismo ha sido erradicado como en Tacna, como en Inca como en algún lugar de Piura sin embargo tenemos zonas extremas pobres por debajo indudablemente de ese bolsón de pobreza de más del 27% que no termina de cerrarse y que en términos de números es alto porque si hablamos de un país de 30 millones de personas estamos hablando de más de 7 millones y medio aún de pobres y de pobres extremos eso es lo que implica una política de inclusión que ha puesto sus ojos encima de los 7.676 metros de altura cuando los portugueses llegaron a Montevideo y dijeron Video Monte ¿no? en el Perú tendrían que haber dicho Video Andes porque tenemos nosotros el Huacarán que tiene 7.676 metros de altura lo que fractura el Perú en una posta altamente desarrollada y un mundo de la sierra y de la selva que está detrás de una cadena de montañas que supera no solamente el pico más alto o el segundo pico más alto del mundo como es el Huacarán sino efectivamente una selva inexpulnable y vírgenes ahora en muchísimos momentos en donde las dificultades de las tecnologías de la comunicación tiene que ver con que el Perú tiene aún 44 etnias en términos de cultura somos uno de los países más mega diversos del mundo no en términos solamente naturales sino en términos culturales por el nivel de diversidad muchas veces se nos suele resumir como el país de los cintas sin embargo los cintas gobernaron el Tahuantinsurio efectivamente logrando construir un imperio tan importante como el de los cintas o entre los mayas aztecas y mayas pero digamos el gobierno de los cintas fue del año 1200 al año 1535 en donde se funda Lima con un pizarro de la llegada de los españoles luego de los viajes de Colombia sin embargo las ciudades recientemente terminadas de descubrir nos hablan de una historia de 10.000 años de antigüedad y por lo tanto los cintas gobernaron tres siglos por lo tanto en el Perú se habla verdaderamente de las mayorías de los pueblos originarios y entonces la cultura sobre la que se asientan los cintas es una cultura que atraviesa a lo largo y ancho de todo el territorio nacional estas 42 etnias 12 familias minuísticas diferentes y nosotros podemos hablar de las culturas más antiguas como Chavín y Aguanaco cuyas culturas sobrepasan los 8.000 años de antigüedad y por supuesto hablar de Sican de Sican de las Capullanas de los Tayanes de los Icus de los Coyahuas de los Cabanas de los Huancas de los Chancas de los Guaris de los Amazonas y por supuesto la Amazonía tenemos que decir que ni siquiera el Incaigo conquistó la Amazonía y en donde tenemos Chipigos Conigos Aguarunas Amuechas un conjunto digamos de no solamente de lenguas diferentes de 12 familias lingüísticas sino de 44 entes en términos culturales lo cual efectivamente se convierte en una dificultad para las tecnologías de la comunicación y son efectivamente un campo abierto en ese mundo de la selva y de la sierra en donde aún efectivamente se sienten con crudeza los niveles de pobreza que se dan en el mundo En relación al conjunto del contexto del Perú tenemos que decir que hay seis pilares fundamentales en ese contexto macroeconómico y social que yo les describo en primer lugar un crecimiento sostenido nosotros efectivamente para el desarrollo que propendemos en el Perú necesitamos garantizar que en ese contexto de crisis internacional el crecimiento peruano se mantenga por encima del 6.5% que son las proyecciones hasta el 2014 y así como se ha producido casi década y media precedente al año 2013 2014 proyectarnos economía de esa manera con ese crecimiento lo segundo efectivamente un marco estable un marco estable y un marco moderno quizás es importante para ustedes saber que nuestro país también vivió en el año 2001 un tránsito democrático hemos salido de gobiernos que empezaron efectivamente como expresiones de democracia y de elección popular pero efectivamente que convulcaron libertades individuales y colectivas que se produjo un autogolpe que vivimos una dictadura y que presidentes previos o están juzgados o están condenados a 25 años de prisión para nosotros la recuperación democrática el tránsito democrático y el establecimiento de estabilidad en términos de normas de marco normativo de Estado resulta fundamental y efectivamente el marco democrático junto con este excepcional marco macroeconómico constituye un segundo pilar en importancia un tercer elemento es la participación en el mercado global efectivamente Perú viene buscando que se supere esta falsa confrontación que muchas veces se pretende dar entre la alianza el pacífico y el Mercosur nosotros que como parte de los pueblos originarios hemos estado en las dos orillas porque el Tahuantinsubio se extendió sobre dos millones de kilómetros cuadrados cuando yo hablo de que Uruguay fue parte del virreinato del Perú durante más de doscientos años y que ese territorio que se colonizó se fundó sobre el Imperio Incaico efectivamente que tuvo como puerto original a Montevideo del lado del Atlántico y tuvo como puerto original del lado del Pacífico al puerto del Callao para nosotros estas dos orillas no deben de polarizar sino ser un proyecto común que confluya nuestro marco es UNASUR nuestro marco es ELAC nuestro marco es la OEA nuestro marco son las Naciones Unidas y esto implica que nuestra economía es una economía abierta al mundo indudablemente debemos de reconocer en el periodo del 90 que fue un acierto fundamental la fundación de nuestra parte de nuestra corporación como el último país que ingresó a la alianza hacia Pacífico lo cual abrió para el Perú estando en una ubicación estratégica en el centro del Pacífico Sur una relación con todas las economías emergentes del Asia y evidentemente ese es el puente que pueden garantizar también Uruguay y el Perú siendo las cabezas las cabeceras de dos puertos fundamentales que estuvieron vinculados históricamente y que comerciaron desde el tiempo a los tindas y por supuesto desde los antiguos peruanos y desde los pueblos originarios no solamente desde los cintas esto es importante el cuarto elemento que nosotros tenemos es la vastedad de recursos naturales y los diferentes pisos ecológicos y climas el Perú destaca entre los principales países mega diversos del mundo dentro de América Latina se encuentra como el tercer país mega diverso de América Latina siendo el primero Brasil el segundo México y el tercero Perú esta mega diversidad efectivamente es una base de una sostenibilidad fundamental en torno a nuestros recursos naturales que permiten efectivamente el crecimiento de una economía que puede diversificarse y que no depende de un solo destino que no depende de un solo producto es decir nosotros admiramos a este Uruguay que tiene digamos como centro de atracción junto a del Este y Colonia y para nosotros es fundamental el desarrollo de la conectividad del turismo de lo que son las oportunidades de destinos turísticos en el Perú en la costa en la sierra en la selva en el conjunto de sus culturas y de los atractivos que el Perú ofrece a partir de sus recursos naturales y de sus recursos culturales y sus primas un quinto pilar son los sectores con alto potencial de crecimiento indudablemente antiguamente se habló de un país agrícola hoy día el Perú no está definido solamente como un país agrícola sino como un país agrícola como un país mega diverso porque estas posibilidades indudablemente de potenciar el crecimiento están vinculadas a la característica de su naturaleza debemos decirle por ejemplo que nosotros tenemos tres mil variedades de papa tenemos nosotros treinta y ocho variedades de maíz porque venimos de la cultura del maíz por hablar en el en 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 esos productos que son parte de los productos bandera ¿no? somos uno de los principales productos pesqueros en el mundo hemos logrado tener ser el primero en el mundo indudablemente en el tema de la pesca y de la transformación de la pesca la harina del pescado y tenemos un vasto mar maravilloso que por supuesto es fuente fuente no solamente de alimentación sino de desarrollo tecnológico de innovación de exportación de conectividad por supuesto porque tenemos que construyen al mar del pacífico un conjunto de ríos que atraviesan en costas sierra y selva y que se alimentan digamos de unos maravillosos andes que superando los 7600 metros de altura hacen del Perú una de las cuencas acuíferas la segunda más importante de América y eso es fundamental es decir la cuenca amazónica en términos de agua dulce representa digamos uno de los mayores potenciales también naturales que significan potenciales también para el crecimiento y el sexto pilar lo he señalado antes lo repito ahora para cerrar ese aspecto indudablemente nos encontramos en una posición de ubicación estratégica un país sudamericano con una posición de ubicación estratégica y con una gran posibilidad de conectividad y ahí la importancia de lo que es la defensa del mar peruano y efectivamente demandar digamos los recursos peruanos marinos y del mar y los milítrofes que hoy por hoy también se litigan en la Haya como parte de los derechos nacionales que para nosotros resulta digamos un tema también fundamental por la riqueza que significan todas las zonas marinas del sur peruano quiero decirles que el Perú ha recibido excelentes proyecciones de las calificadoras de riesgo no quiero abundar en ello se ha elevado la calificación por la fortaleza de las cuentas externas por el sólido crecimiento por el superávit en la balanza comercial por las reservas internacionales que resultan también fundamentales ¿no? de igual modo efectivamente las proyecciones mundiales en relación a la inflación del Perú es un elemento fundamental es decir hemos tenido un periodo de gobierno del 85 al 90 en donde hemos tenido una de las peores impeditaciones del mundo superando los 5.000% de inflación el Perú tiene 2% de inflación y lo que está proyectado durante los próximos años no se acerca al 2.5% de inflación lo cual para nosotros son cifras espectaculares que estabilizan digamos las grandes posibilidades de negocios estamos ubicados en un índice de competitividad el 61 de 148 países es un país para hacer negocios nos encontramos según el Doi Plus y desde el 2014 ya en el puesto 42 de 189 economías que se miden en este rato entonces eso me permite darles una mirada cultural global natural ambiental política económica social e inclusiva de la gente peruana para que nos ubiquemos en un contexto macro de una mirada del Perú como un destino de grandes oportunidades y efectivamente en esa gran posibilidad que tiene América Latina de ser un continente de vida emergente que tiene mejores condiciones que otros para enfrentar la crisis global y efectivamente para con sus propios recursos y en gran desarrollo de sus capacidades y en la extensión enorme de su clase media de seguir avanzando dentro de estos proyectos en relación a la agenda digital son varios elementos los que tenemos que decir en relación a la agenda digital el primero de todo es que el Perú indudablemente que ha sido siempre acá me da me da mucho gusto me da mucha simpatía cuando he llegado yo acá al centenario o cuando he llegado yo al tenis club porque llega la selección pero van a jugar efectivamente sale pues la celeste primero dice salen los charrubas ¿no? y luego por supuesto se dice y salen los incas ¿no? y efectivamente siempre nos van a gustar efectivamente siempre he dicho que nosotros venimos a aprender en donde hay más virtudes y por eso que nos hemos llevado a Marcaria que ha sido también uno de sus grandes uruguayos entrenadores y le tenemos un gran aprecio pero antiguamente Perú no tuvo escritura teniendo tantas virtudes el imperio incaico y pudiendo ser una cultura tan antigua como la egipcia o la china no tuvo escritura tuvo los quipus que eran las formas de comunicarse tuvimos los chasquis que eran esa especie de correo que se dio hoy día pues el internet que tenía Mancocapac Mamaoyo o enacapa Catahualpa o Huáscar para comunicarse es decir tenían los chasquis tenían los quipus pero no teníamos escritura como los incas tampoco conocieron la rueda parece mentira que una cultura tan altamente desarrollada como fue la cultura inca no se puedan descubrir hasta ahora vestigios tan importantes como hubiese sido la escritura o como hubiese sido la propia rueda que avance hubiese tendido el propio imperio sin haber tenido esos dos elementos tuvo el nivel de potencial y de reconocimiento en el mundo como lo tuvo hoy eso es un asunto del pasado y el siglo XXI efectivamente coloca al PENU en la obligatoriedad del ingreso a la era digital ese ingreso a la era digital indudablemente se ha hecho ya desde el siglo XX y ya estamos bastante avanzados en este año 13 del siglo XXI como para seguir profundizando la necesidad del ingreso digamos a esa era global digital esto nos plantea como lo primero de la agenda peruana masificar el acceso a la información y al conocimiento es decir tenemos nosotros un mercado interno una población una ciudadanía de más de 30 millones y efectivamente el primer objetivo es lograr el acceso y la masificación a la información y al conocimiento indudablemente sabemos que esto no surge por generación espontánea o por vocación de instituciones como las que hoy día están acá presentes eso implica una política del Estado y entonces es importante saber que el Perú cuenta con una estrategia nacional aprobada en el marco del acuerdo nacional una estrategia nacional para el tema del uso intensivo de las terminologías de la información y de la comunicación un cuarto elemento de esta agenda digital tiene que ver con la necesidad de gran inversión en infraestructura hemos visto como vemos en diferentes países muchas veces una gran dificultad de si se invierte o no se invierte en infraestructura si hay más impuestos si hay menos impuestos si nos queremos limitar a usar bien los fondos que tenemos sin saber que requerimos digamos para este nuevo mundo virtual un nivel alto de inversión en la infraestructura de carácter digital para nosotros eso resulta un tema fundamental seguimos diciendo si bien es cierto tenemos 30 millones de peruanos tenemos 32 millones de celulares en el Perú yo por supuesto tengo que lamentar de que ninguno sea hecho en el Perú todos sean importados porque efectivamente tendríamos mercados propios para este mundo digital para este mundo de la información y eso nos pone el reto indudablemente de tener que desarrollar nuestras propias tecnologías como indudablemente son puntales Corea Japón el mundo asiático la propia India y terminamos nosotros comprando el conjunto de esos productos entonces nos queda claro que cada peruano tiene más de un celular nos queda claro que cada peruano tiene más de un celular y que hoy día la propaganda que tenemos de las agencias de comunicación tenemos propagandas que invitan en los medios de comunicación en quechua en aymara en ayánica en amueya porque efectivamente cuando estamos hablando de las tecnologías de la información y de la comunicación en términos de oralidad porque el Perú es un país quechua hablante pero no solamente quechua hablante es un país también quechua pensante y aymara hablante y aymara pensante y eso implica que nosotros adaptemos las tecnologías de la información y de la comunicación a lo que son también raíces culturales y entonces hoy día uno puede ver a una indígena campesina con dos elementos que son la expresión de modernidad no camina en una mula como si unía antes Montevideo con Huancayo o con el Pusco o con Puno sino monta una bicicleta y efectivamente tiene un celular en sus manos son la simbología de una campesina que hace 10 o 15 años era una imagen ni siquiera soñada ni siquiera prevista como la posibilidad seguramente lo hubiésemos visto en una gran foto de Lam y de Tam con sus mantas con sus cestas con este maravilloso manejo del color que tiene la artesanía peruana pero no se nos hubiera ocurrido desplazarse con los andes en una bicicleta y estar comunicada con un celular y las culturas aymaras que son culturas comerciantes por naturaleza tener a las campesinas contables entonces indudablemente para nosotros resulta fundamental que dentro de esta política también la adecuemos a la necesidad de nuestros países indudablemente la sociedad uruguaya es una sociedad culturalmente más homogénea que lo que es la peruana y tiene un alto nivel de heterogeneidad como consecuencia efectivamente de una construcción de una cultura ancestral que vive hoy día y que sigue representando a la mayoría nacional dentro de la agenda digital peruana son ocho los elementos centrales que han sido aprobados en esa agenda digital uno es asegurar el acceso inclusivo y participo de la población en áreas tanto urbanas como rurales para constituir la sociedad de la información y la comunicación ese es un reto fundamental porque nosotros decíamos que existe una brecha territorial en el Perú es decir tenemos una costa altísimamente más desarrollada en el terreno de la tecnología de la información y la comunicación y efectivamente un mundo rural o un mundo amazónico más aún que sufre esa fecha digital y que tiene que ver con raíces culturales y con un diseño de tecnologías de información que el Perú viene superando con políticas efectivamente donde en las políticas para difundir el uso del celular efectivamente se ha recurrido a todos los idiomas originales peruanos que son parte además de la política del Estado peruano como política de cultura como política de educación el segundo elemento es integrar expandir y asegurar el desarrollo de competencias para acceso a la participación de la población en la sociedad de la información y el conocimiento efectivamente para nosotros el tema de la competitividad es un tema también que resulta fundamental no solamente el tema de la ampliación la inclusión sino el tema de la competitividad hoy día resulta también un elemento clave lo tercero garantizar mejores y más oportunidades en el uso y apropiación de las TIC que aseguren esa inclusión social por ello que no basta con que una golondrina pues haga un verano y por eso es que hay una estrategia nacional para lo que es digamos la aplicación y la creación de esta sociedad de la información y el conocimiento cuatro el impulso a la investigación científica quizás solo como ejemplo nuevamente como haber comprado y haber tenido un mercado cautivo de 30 millones de peruanos que compraron 32 millones de celulares pero ninguno hemos sido capaces de producir eso implica indudablemente que este consumo masivo que hay hoy día de los instrumentos para la información y la comunicación sean parte de una política de investigación de nuestros países para efectivamente aprovechar y las prioridades nacionales de desarrollo no impliquen ser solamente países exportadores de alimentos o países que somos graneros del mundo sino que efectivamente esa investigación tecnológica nos eleve a esas nuevas oportunidades también de desarrollo y de valor agregado cinco incrementar productividad así como competitividad a través de la innovación en la producción de bienes y servicios acá creo que Uruguay tiene mucho que enseñarnos en los bienes y sobre todo en los servicios de estos aspectos en un mercado efectivamente que se abre a este espacio para superar su brecha digital resulta fundamental es importante decirle que el año pasado desde que yo soy de nuevo embajador en el Perú fui a cumplir dos años nuestros cancilleres y nuestras cancillerías han reactualizado nuestras relaciones digamos institucionales así como Junti tiene acá un número significativo entiendo que de 270 socios empresarios nosotros hemos constituido en este año que ha transcurrido durante nuestra gestión la Cámara de Comercio Peruan-Uruguay que no existía tenemos hoy día 34 empresas peruanas y uruguayes asociadas en lo que es la Cámara de Comercio Peruan-Uruguay que es un mérito fundamental de nuestra misión y en donde cumple un rol fundamental quien nos acompaña la economista Ricardo Romero en el impulso de esta tarea esta Cámara se ha propuesto indudablemente no dedicarse solamente a sectores tradicionales en donde nuestras relaciones comerciales son óptimas el Perú viene de una larga influencia china y japonesa porque cuando después de la conquista española son los negros esclavos que son libertos efectivamente la mano de obra de esa esclavitud fue reemplazada por la mano de obra japonesa y china en el Perú eso hace que el Perú tenga una importantísima cultura digamos oriental porque somos la segunda colonia japonesa de toda América y somos la primera en Brasil la segunda en Perú y somos la segunda cultura china la primera está en San Francisco y la segunda está en Perú eso ha hecho que efectivamente nuestra balanza comercial implique comprar 76% del arroz uruguayo que en general tiene un arroz de excepcional calidad que el uruguayo no aprecia lo suficientemente como lo apreciamos los peruanos pero efectivamente nos planteamos en esa cámara de comercio no solamente los commodities y los productos tradicionales como pueden ser los productos agroalimentarios o la agroindustria sino los servicios y a esta cámara de comercio se han incorporado digamos empresas de servicios que tienen que ver con comunicaciones que tienen que ver con asesorías así que desde ya les digo a los empresarios que nos acompañan esa mañana a las amigas y amigos que esa cámara peruana uruguaya recientemente creada el 30 de abril de ese año está abierta abierta porque busca segmentarse de manera plural no solamente en el sector agropecuario no solamente en el sector la negro y el exil en donde ya tenemos relaciones comerciales importantes sino en el sector de servicios y efectivamente las tecnologías de la información la comunicación y los servicios en esa materia son fundamentales como para nosotros también será la conectividad marítima la construcción de embarcaciones lo que es la conectividad digamos fluvial que está por detrás de lo que se podría dar sin que nosotros recordamos digamos esta gran potencial que viene desde el Paraná a través del río de la Plata y que efectivamente puede quedar modificada digamos por una conectividad entre nuestros ríos ¿no? eso es fundamental en esta producción de bienes y servicios y por eso señalo este tema de los servicios vinculados a las TIC el sexto elemento es desarrollar una industria nacional de las TIC innovadora competitiva con presencia internacional séptimo promover una administración pública de calidad de un gobierno virtual nosotros no solamente hablamos de un gobierno vinculado a las tecnologías de información no solamente a nivel nacional sino al estar el Perú administrativo organizado en 25 regiones y 196 provincias tenemos la gran oportunidad de potenciar los polos de desarrollo no solamente en Lima en Arequipa como gran potencia en Trujillo como gran potencia en Piura como gran potencia después de Lima el mayor volumen de votación nacional se encuentra en La Libertad que es uno de los departamentos más grandes del Perú que se acerca ya casi a un millón ochocientas mil personas y Piura es el más poblado superando a La Libertad sin embargo con menores porque también nuestro presentador Tucci nos habló efectivamente de este golo demográfico que significa una población tan joven en el Perú que efectivamente es una oportunidad también para las tecnologías de la información y la comunicación porque efectivamente nosotros no somos nativos en el mundo de las TIC somos migrantes y efectivamente ni nieta yo podría decir que es nativa y que puede estar en el acceso fácil de cualquiera de los mecanismos de la informática más modernos entonces tenemos también ahí una importantísima posibilidad en la administración pública a nivel de las 25 regiones y a nivel de 196 gobiernos provinciales el Perú tiene además un total de mil ochocientos distritos que se administran como se llaman acá comunas e intendencias y esa es la organización administrativa del Estado peruano que en un proceso de reforma efectivamente quiere el gobierno digital así como aquí tenemos la AGESID y efectivamente significa también una agencia fundamental para nosotros de la cual el Perú tiene muchísimo que aprender y es decir que para nosotros también existe la política del gobierno móvil es decir el gobierno que va donde las personas a brindarse los servicios como un producto de un territorio tan inmenso y tan inabarcable en términos de las brechas que hay en términos territoriales entre costa cierra y selva y finalmente en la agenda digital efectivamente buscamos desarrollar una sociedad de la información y el conocimiento no solamente un núcleo especializado no solamente un grupo sino constituir una sociedad nacional de la información y el conocimiento son muchas las oportunidades que se presentan en el Perú ha seguido desarrollándose inexorablemente en todos los campos la aparición de tablets teléfonos móviles smartphones computaciones nube open data proyección de datos personales entre otros indudablemente internet atraviesa toda la costa peruana y el internet cubre el 90% del territorio nacional peruano lo cual es fundamental las entidades públicas están ahora como parte de la política de la reforma del estado en el uso y aplicación de las TIC en el gobierno nacional y esto se expande de manera descentralizada asimismo hay una política del ciudadano con las políticas de gobierno que tienen que ver con estos aspectos y en donde se concentra el interés ahora en atender a las zonas rurales un elemento fundamental de estas oportunidades son también las alianzas públicos privadas nosotros no estamos en la lógica de que este sector fuera desarrollado estrictamente o exclusivamente del estado muchísimo menos sino en alianzas definitivamente público-privadas o privadas-públicas que resultan fundamentales en el espacio de estos servicios y finalmente pensamos que ese crecimiento exponencial de las posibilidades macroeconómicas y de un gran crecimiento de la clase media nos permite indudablemente nuevos niveles de consumo y grandes potencialidades de mercado para lo que es el servicio de las TIC y para el acceso a esas nuevas tecnologías de la economía hay diferentes desafíos el principal desafío es superar la brecha que tenemos con la sierra y con la selva es completar una política de inclusión es desarrollar entre la población andina y amazónica una mayor cultura de las TIC efectivamente es minimizar el riesgo que tienen estas minorías y esta exclusión de minorías en una sociedad de la información eliminación de barreras de accesos y por lo tanto ampliar la banda ancha cerrar la brecha digital estimular los servicios electrónicos y habilitar más medios electrónicos y por supuesto medios electrónicos seguros y continuar promoviendo el crecimiento de la tecnología quizás algunos datos para aquellos que escucharán después a Deloil que trae también una especialidad en este tema en particular en Perú pero nos ha parecido importante ofrecer algunos datos hay una inversión en 2012 cerrada con una inversión de 1249 millones de dólares en inversión en tecnologías de la información y la comunicación esta es una cifra que entendemos pues representa una cifra altamente significativa las tics efectivamente vienen estando a la punta en el sector de la banca las finanzas la minería la energía y la administración pública la telefonía fija va a experimentar una variación manual de crecimiento del 0.7% efectivamente hay una preferencia por la telefonía móvil y nuevamente se ha avanzado en el servicio integral y estratégico en el ámbito de las tics hay un crecimiento en todo el tema de las conexiones y el Perú ha desarrollado lo que nos parece un evento de gran importancia que hubiese sido impensable pues en décadas anteriores o en el siglo que se cerró el ESPOTIC 2013 la segunda feria internacional de tecnología informática y telecomunicaciones en donde se han expuesto los nuevos servicios y los nuevos productos desde ya quiero yo decirles que el próximo año nuestra misión y yo como embajadora estaré en la presidencia de ALADI tendremos aquí en el local del Lato Expo ALADI 2014 en donde indudablemente haremos una rueda de negocios buscamos de los 13 países que constituyen hoy día ALADI luego vendrá la incorporación de un país de ese 14 y estamos buscando un encuentro de más de 500 empresarios y definiendo sectores que van a participar indudablemente el sector de las comunicaciones las ciclos servicios es un sector que tendría que estar incluido porque resulta fundamental en ese mundo efectivamente virtual el ESPOTIC fue organizada por la Cámara de Comercio de Lima es importante decirles también que bajo la oficina de su ambición y la conducción del economista Ricardo Romero que nos acompaña en la misión comercial y de integración el año pasado se han realizado tres intercambios comerciales entre Perú y Uruguay situación que no se daba que no se había dado antes es decir la Cámara de Comercio de Lima asistió a Uruguay estableciendo un número muy significativo de citas de negocios ADEX que la Asociación de Exportadores exactamente lo hizo igual y en el caso de Uruguay Uruguay 21 organizó una visita de los empresarios uruguayos hacia Perú entonces nosotros hablemos ahora en este mismo local en el ATU lo que será el Expo Aladi en donde los sectores estratégicos que tienen que ser definidos en ese periodo debieran incluir un sector tan importante como el sector de las tecnologías de la información y de la comunicación y finalmente el gobierno peruano ha actualizado su estrategia nacional de gobierno electrónico para el periodo 2013-2017 la que está a su disposición en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros de Perú para que hablemos no solamente de una política de Estado dentro de la política global de la reforma del Estado sino una estrategia de largo plazo que supere ese periodo de gobierno que incluye digamos políticas que den continuidad al Estado y a la nación peruana y que no sean las políticas de un solo gobierno y que luego empecemos nuevamente de cero esta estrategia resulta fundamental hay una estrategia multisectorial también desde la dirección del Ministerio de Producción que entiende que a nivel del comercio la producción es fundamental y hay un programa que se llama Coopera Perú también está el acceso en la página web de todos en lo que es el Ministerio de Producción y se llama estrategia multisectorial con el nombre Coopera Perú no es un programa social no es un programa de beneficencia es un programa que busca justamente potenciar lo que son esos servicios a nivel del comercio exterior el Perú tiene lo que se llama BUSE con B chica ventanilla única para el comercio exterior es decir para facilitar los mecanismos del comercio a través del comercio virtual estamos en una era indudablemente en donde el comercio ya no es el traslado de mercancías quizás solamente a nivel cultural decirle que uno de nuestros cantos principales en el Perú en el mundo andino se llama la muliza y el nombre de muliza surgió a partir de las mulas y ahí viene el nombre muliza que es el traslado que se hacía de todas esas zonas a los centros del imperio en donde se aprovisionaban lo que nosotros hoy día diríamos los commodities digamos en ese caso el maíz la quima la kiwicha no teníamos aún el arroz pero efectivamente este traslado era un traslado en burro el comercio se hacía en burro se hacía en muna se hacía después en la conquista del lomo del caballo pero indudablemente hoy día el comercio es un comercio virtual es un comercio que está potenciado a través de las tics y aquí también hay una oportunidad enorme de las tics de las tics